Si nosotros estamos, si se quiere, contentos, pero no lo podemos tomar tan a la ligera porque sabemos que en nuestro país, aparte de todas las virtudes que tiene, somos un poco indisciplinados, o sea, tenemos poca disciplina. En ese tenor hay que seguir con las medidas que siempre hay de lavado de manos, distanciamiento social, mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las últimas cuatro semanas lo que nos alegra es que ha habido una caída estrepitosa. O sea, las cuatro de atrás teníamos 30 pacientes internos, eso fue cayendo 25, 15, 12, y hoy las clínicas grandes, ninguna tiene más de 10 pacientes internos. O sea, nosotros que tenemos uno más, tenemos 10. En intensivo ya la ventilación nada más hay un paciente. O sea, prácticamente estamos superando esto. Aunado eso, que las autoridades son nuevas, tienen mucho ánimo, entraron descansados, con deseo de hacerlo bien. Aquello de inexperiencia no funcionó, porque hay que ver la cosa positiva. Reuniones, llaman, están pendientes, buscando nuevos centros para poner pruebas. Y cada vez hay menos pruebas positivas. Solamente 10 pacientes internos, y aquí tú sabes que eran 30 que estaban, ¿no? Hay una alegría fuerte. Las vacunas, tú ves el doctor Posi todos los días, como anuncia, que probablemente al final de año, principio del otro, la vamos a tener. La gente siempre saber que hay un 40% de gente que adquieren el COVID-19, y no desarrollan la enfermedad. Es lo que se llama asintomático. Es como el SIDA. Si tú tienes SIDA y te ponen un condón, a ti no se te va a pegar el SIDA. Ahora, si tú tienes relaciones populares, sin preservativo, se te va a pegar. ¿Por qué lo comparo? Porque tú no sabes quién tiene COVID-19, porque hay un 40% que no desarrolla los síntomas.